Es lo que se pone en contacto el talento con el dinero. El encuentro es una oportunidad para unos cuantos y un máster para otros muchos. Porque conseguir llegar al inversor no es fácil, pero si se consigue y no se sabe aprovechar, es una ocasión perdida y recuperable. Por una parte tengan la información, que vean ejemplos reales, emprendedores, sus experiencias, también las experiencias de los inversores, de por qué están apostando por unos proyectos y no por otros. Las tecnologías móviles, la biotecnología o internet son algunos de los sectores que están en el punto de mira de los inversores. Bullnet invierte exclusivamente en tecnologías de la información y la comunicación. Reconocen que buscan rentabilidad, pero también participar en el proyecto con mucho más que dinero. Tenemos vocación de aportar no solamente capital, sino de aportar también algo de valor añadido en forma de contactos, en forma de experiencias, en forma de sentido común, en forma de vivencias ya los repetibles. Digital Legends es una de las empresas de videojuegos más importantes de España. Uno de sus fundadores, Javier Carrillo, dice que estar en Barcelona y no en San Francisco o Tokio no es ninguna traba, siempre y cuando se tenga claro que hay que moverse mucho porque el tablero de juego es el mundo y asegura que hay dinero para emprender. En el mundo hay muchísimo dinero, pero entonces realmente es cuestión que ese dinero encuentre los proyectos que están buscando. Y la gente que invierte lo que se queja es que no encuentra proyectos de calidad. Dicen que no hay crisis para las buenas ideas y el talento emprendedor. Dar un escaparate a los emprendedores españoles, a inversores nacionales e internacionales. Naturalmente que se cierren acuerdos, que se cierren inversiones. Dinero y talentos... ¡Cállate! 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 En la primera cumbre de emprendedores e inversores. ¡Cállate! 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 ¡Cállate!